En el día de hoy, vamos llegando, vamos llegando, con diferentes tiempos, insisto, y más o menos de ese tiempo, voy a mejorar el registro de la Lepasado, próxima vida, en nuestro calendario de competición, 11.45, categoría Alevín, 2006-2007 años de nacimiento, una vuelta al circuito de 700 metros, para la categoría Alevín, salida, este arco de salida que se lo metan para ellos, a las 11.45 minutos de la mañana. Salida también, Salida, tenedillo con nosotros, en la Javier Buentempo, el ánimo campeón, más arriba, en ese momento, que no lo hemos estado entrenando, estoy en 46.50, vamos a llevarlo a la Javier Buentempo, ¡Falta la Guardia, Francisco Briones!